Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. La Fiscalía acaba de solicitar a una audiencia para formular cargos a Didier Luna, director técnico de la Selección Colombia, como posible responsable del delito de acoso sexual. Como podemos ver en el siguiente tuit, el próximo 22 de abril se llevará a cabo la audiencia. Hace algunos días habíamos hablado en este video que aparece aquí arriba de la olla podrida que poco a poco se destapaba en la Selección Colombia de Fútbol Femenino, pero en las últimas horas unas declaraciones señalaban a Didier Luna, por supuesto abuso sexual. Carolina Rosso, fisioterapeuta de esta selección, denunció varios casos de acoso contra ella y algunas deportistas. Desde intentar besarlas, tocarlas e incluso pedirles que se quitaran la ropa fueron algunos de los hechos que supuestamente habría cometido Didier Luna. En un comunicado de prensa, Luna aseguraba que las declaraciones de Rosso eran injurias y atropellos contra la subida personal, familiar y profesional. Además, con el numeral por tu buen nombre Didier Luna, algunos allegados a su trabajo decidieron respaldar al técnico colombiano. ¿Cómo crees que termine esto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.